Bueno, la verdad que me entusiasmé y no me di cuenta que los 10 minutos eran de posta, se cortó. Hay que ver si la otra chica se va a conectar. Bueno, te explico y cualquier cosita si entra yo le explico después a ella, así no te hago perder tiempo. ¿Me escuchás? Que digas, me iba cortando. Ah, listo. No, te decía que se cortó porque realmente le quise meter pata y no me dio el tiempo. Te voy a explicar a vos y si entra la otra chica después le explico a ella y te libero. ¿Dale? Ah, si nos cortó a todos. Sí, porque acordate que era con tiempo esto, porque después la otra versión sin límite de tiempo es paga. Bueno, voy de vuelta. Dale. Y ya con esto, ya más o menos voy. Bien, habíamos quedado en que el texto se escribe todo seguido, ¿no? Bien, y lo principal y primordial, y esto apúntatelo bien. Para poder encolumnar, tenés que seleccionar el texto sin pasarte del punto. ¿Ok? De vez en cuando quiero entrar así. Bueno, lo seleccionás sin pasarte del punto. Bien. Nos vamos al menú. Cuando digo menú, acuérdate que es la parte azul de acá arriba. Sí. ¿Alcanzás a ver, no, la pantalla? Sí, sí, se ve. Bien. ¿Está viendo? No sé por qué es participante, a ver, estará esperando a esta chica. Ahí. Ahí apareció. Sí, Patricia. Ahí está. Sí, pude volver a entrar. Sí, sí, sí. No pasa que me entusiasmé y... Claro, se cortó. Bueno, le decía. Mirá. Para poder encolumnar esto, seleccionan todo el texto sin pasarte del punto final. O sea, para poder encolumnar, ustedes tienen que tener... El primer principal tiene que finalizar en punto final. Si no, no se los va a encolumnar, ¿eh? No se los encolumnan. Se lo va a hacer una sola columna nada más. Entonces, seleccionar sin pasarse del punto final, del cual es obligatorio tenerlo. Luego, me voy a formato, al menú formato, columnas, ven, aquí, columna, y le indican, ven que tiene una, dos, tres, dos. Y ahí quedó en columna. Vamos a bajar un poquito el zoom. Ahí está. ¿Ven cómo quedó? Ahí quedó en columna. Lo bueno de apuntes, o sea, seleccionar todo el texto sin pasarte del punto final. Antes del punto final. Exacto. En ese caso, si tuviéramos un título, no lo seleccionamos, ¿no? Lo dejamos ahí nomás. No, no, yo en este caso, bueno, por una cuestión de apuro, digamos, no le puse título. Pero si yo quiero, le puedo poner un título. No sé. Claro, pero en el caso de que tenga título, no lo seleccionamos. No, no, no. No, solamente lo que vos querés en columna. Nada más. Ok. Si vos seleccionás el título, lo más probable es que te lo tire. O para una columna, o para la otra columna. Entonces, el título no. Ok. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Ahora, yo quiero hacer, bueno, ¿recuerdan el dibujito que les mostré? Que quiero poner aquí una imagen. Bueno. Me voy. Siempre hago clic afuera para poner la imagen ahí sin que me moleste. Después la llevo donde tengo que llevar, ¿ven? Que tengo acá el cursor titilando. Sí, sí. Bien. Me voy al menú insertar. Bueno, ahora tengo que usar imagen en línea, pero ustedes por ahí tienen la foto suya o algo. Bueno, ya tienen que elegir imagen, ¿no? Voy a volver a poner, no sé, escló. Pongamos que sea esta. Pero bueno. Seguro que debe ser enorme. Ay, no. No te puedo creer. Ah, bien. Salió, salió. Vamos. Así está. La línea. Vamos a poner de vuelta a Flora. ¿Por qué no me deja poner a Flora? Vamos a poner el torquillo. Bien. Ya saben. ¿No? Esto de tocar los nodos. ¿Ven? Lo puedo ir bajando. Bueno, listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá, en esta imagen, para llevarla de arriba? ¿Recuerdan? Ajustar texto detrás de texto. El detrás de texto, es para que la imagen no te moleste, acuérdate. Pero en este caso... Opción cuadrado. Cuadrado, exacto. Cuadrado. ¿Ves? Cuadrado. Bueno, ahí está, ahora a la espera. Ahí está, a la espera de llevar la imagen. ¿Ves? Mira, supongamos, acá. ¿Listo? Y listo. ¿Ven? Quedó como, más o menos, les había mostrado, ven que tienen las columnas, y ven que tiene el gráfico. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Y debe ser, claro, hasta 10 y 20. Bueno, vamos a... Bueno, ¿hasta acá la llevan? Sí, sí. Sí, bien. Miren, yo voy a volver a seleccionar la columna de vuelta. O sea, las dos columnas. Porque quiero mostrar... Profe, la imagen también se selecciona, digamos, ahí. Sí, se selecciona. Voy a ver si me lo toma, porque a veces yo tenía que haber mostrado antes esto, pero bueno, vamos a ver si lo toma. Sí, bueno. Supongamos que yo quiera poner una... No, no se alcanza a ver, pero ¿ven que entre columna y columna tiene una línea? Sí. ¿Ven que quede más o menos? Ok. Para esto, vuelvo a seleccionar las dos columnas. Me voy nuevamente al menú formato, columnas. Me voy a la opción Más columnas. Y miren lo que se da de acá. Desde acá podés tocar el formato que vos quieras a la columna. ¿Ven? Puede ser una más chiquita, la otra columna más grande, las tres columnas iguales. Le pueden dar el ancho, el largo, todo lo que ustedes quieran. Pero también miren la opción que tiene acá. Simplemente le haces clic acá, miren. Línea entre columnas. Aceptamos. Y ya quedó, para que le voy a bajar más el zoom. Ahí está. Y ya quedó la línea entre columnas. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. ¿Es mucho? ¿Quieren que paren? ¿O quieren que le enseñe una cosita más? ¿Está bien hasta acá? Como quieras. Yo estoy tomando los apuntes, como más o menos en el orden que lo fue haciendo. Ok. Bueno, está bien. Van a ver acá, este trabajo. ¿Ven que tiene dos columnas? A ver, ahí. ¿Y luego ven que tiene tres? Sí. Sí, sí. Acá pueden hacer lo mismo. Primero escriben todo lo que iría en dos columnas. Bien. Le dan un par de enter, para que caiga el cursor. Pero, vuelven a escribir todo lo que iría dividido en tres columnas. Vuelven a escribir todo igual. Todo derecho. Luego empiezan. Seleccionan uno, formato, columna, dos. Listo. Agarro el otro, seleccionan la otra parte, formato, columna, tres. Listo. Y ya les queda de tres columnas. Bien. ¿Está bien hasta acá? Bien. Y por último, para darle un toquecito más lindo a esto, nada más. ¿Vieron que a veces los libros o revistas empiezan con una letra grandota? Sí. ¿Vieron que a veces empiezan con una letra así muy grandota y después sí se escribe el texto? A esa letra se le llama letra capital. ¿Letra capital? Sí, letra capital. Para la letra capital, Seleccionamos, miren el, acá el, Esperen porque esta tiene una letra en inglés. Vamos a ver que diga, que diga en, Bueno, ahí está, porque está todo en inglés. Bueno, seleccionó la primera letra, miren, es la letra, la primera letra de todo. Ah, no me diga, no me deja ahí arriba. Ah, no me diga, no me deja ahí arriba. Esperen porque tengo que tener todas las versiones del Office en la cabeza. A ver, por encima de esta cámara también me tapa. Bueno, me parece que no sé si está. Ahí está. Bueno. Selecciono entonces la primera letra, Me voy al menú Insertar. Y en el menú Insertar me voy a la derecha, aquí. ¿Ven aquí? Donde dice Agregar letra capital. ¿Ven? Está en la sección, ven que, vamos a llamarle sección a esto. ¿Ven? Y acá dice Texto. ¿Ven acá? Dice Texto. Sí. Bueno. En la sección acá de Texto, van a tener esta, acá, en Texto. Letra capital, en Texto. Listo. ¿Y ven? ¿Cómo queda? ¿La vieron alguna vez así en los libros, en revistas? Sí, sí. Y bueno, miren, acá tienen. Columnas entonces, una inserción de gráficos en la parte derecha, tienen la línea en el medio que separan más columnas, y letra capital. Y todo el texto justificado. ¿Está bien? ¿Les parece bien hasta ahí? Sí, profesor. Bien, profesor. Buenísimo. ¿Nos va a dar alguna tarea? ¿Eh? ¿Nos va a dar alguna tarea? La tarea, yo quiero es, pero el dire después se las envía a usted, ¿cómo es el tema? ¿O la misma profe le mandaba por acá? No, digamos, la profe armaba la tarea, seguramente se la pasaba el dire, y el dire nos pasaba por WhatsApp. Buenísimo. Yo ahora les voy a sacar, quiero que les voy a decir que saco una foto, de esta hojita, y ustedes, bueno, tienen para copiar ya, si quieren, el texto. Y van a hacer, todo esto, y las tres columnitas. ¿Ok? Sí, pero una pregunta, ¿lo va a mandar tipo explicando cómo se hace cada cosa para los demás compañeros, o cómo sería eso? Yo voy a hacer lo siguiente, yo esto lo voy a mandar así, primero voy a mandar esto a él, y después voy a escribir algo, porque yo en realidad tenía planeado, claro, no sabía que no se conectaban tanta gente, entonces yo me vine preparado para explicarlo así, ¿viste más? Sí, sí, igual ahí yo mandé un mensaje al grupo, y dije que estaría bueno que se conecten, porque usted explica más por el Zoom como hacer cada actividad. Así que capaz la próxima seamos más. Mirá, yo voy a hacer una cosa, voy a dar este trabajito, y dame tiempo después para que mañana me sienta tranquilo, y hago unos apuntes más, y se los mando para que vaya. Esto, juntamente con cómo se hace. ¿Vale? Listo, ok. Buenísimo. Bueno, Alejandro se llama, ¿no? El director. El director. Listo. Bueno, chicas, un gusto conocerlas, y bueno, cualquier cosita ya saben, ¿eh? Vengan, si quieren, si no tienen alguna duda, infojorte07.com Y ahí, si quieren cualquier temita, pueden charlar conmigo. ¿Ok? Ok. Buenísimo, profe, muchas gracias. Listo. Chau, hasta luego, Rocío. Hasta luego. Chau, hasta luego. Hasta luego. Chau. Chau, hasta luego. Chau. 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 Chau.